Pero que fiesta será para la iglesia cuando Cristo venga mi hermano Oh Gloria a Dios, Aleluya Amigo, que esperas tu, ven a los pies de Cristo Llegaronse los tiempos, cumplieronse los días De aquellas profecías que mi Señor habló Cuando iba a ser el templo al monte los olivos Y con palabra viva, señales nos dejo Sabemos que en los tiempos, cuán breves van pasando Señales demostrando que Cristo viene ya Nos habla por las aguas y nos habla por los vientos Y así acerca el tiempo En que mi Cristo volverá Nos habla por las aguas y nos habla por los vientos Que ya se acerca el tiempo Oh, que mi Cristo volverá Nos habla por las aguas y nos habla por los vientos Y así acerca el tiempo Oh, que mi Cristo volverá Todo lo que estamos viendo hoy en día Son señales Que mi Rey, que mi Rey viene por mí Porque pues tus pecados a mi Cristo no dejan Y a él los ha borrado con su muerte en la cruz Él es su abogado, él es su intercesor Y quiere hoy liberarme En pruebas de su amor Ya todo está concluido Ya no hay más que esperar Si aún estás durmiendo Si aún estás durmiendo Hoy debes despertar En Cristo encontraremos Alivio y fría y consuelo Ya viene el Rey del Cielo Nos habla por las aguas Nos habla por las aguas y nos habla por los vientos Oh, que ya se acerca el tiempo Oh, que mi Cristo volverá Nos habla por las aguas y nos habla por los vientos Oh, que ya se acerca el tiempo Pero hoy, que mi Cristo volverá Gracias hermano Pedrito Por esas melodías de su corazón Y que el Padre lo siga usando Como siempre lo ha hecho Y que el Padre lo siga usando No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no